Vamos a trabajar el sonido, más que todo eso. Por lo menos para las instancias que nosotros usamos, ¿no es cierto? Si no vamos a hacer otro tipo de cosas, va a contratar un ingeniero de sonido, seguramente. Estas consideraciones, bueno, entonces, ¿qué se hizo en la otra? Bueno, acá levantamos todo el piso. Tenía muchas fugas acá, tenía, bueno, algún tipo de complicaciones. Se puso un nylon de alta densidad bastante importante. Se fue cubriendo todo porque era arena. Se hizo secar la arena bien seca, como correspondía que estuviera. Se rellenó todo con arena. Se puso una membrana de soundbarner, que es vinilo, que trabaja como si fuera una lámina de plomo. En ese momento era económica. Una mantita como la que se usa para los pies inflatantes y el piso de madera encima. Y quedó óptimo. No solo que mejoró la acústica entre la parte de arriba y la parte de abajo. Tuvo un efecto, además, de que mejoró el confort acústico. Porque esto se transformó en un gran absorbente del ruido ambiente. Entonces uno entraba en una cabaña y era una cosa, entraba la otra y era más confortable. ¿Por qué? Porque uno hablaba y no estaba el rebote, no estaba todo eso. Y se nota, se perciben ese tipo de cuestiones. Entonces fíjense como un material que en primera instancia parecía que era óptimo, que no iba a pasar los sonidos y esas cosas, lo que pasó es rigido. Y hizo más esto, más algunos otros problemas que tenía, que estaba apoyado sobre perfiles metálicos, apoyado sobre piedra, generó ese tipo de situación. Entonces es muy delicado este tema. Y usamos lo que podíamos. Yo, mirá, si mal no recuerdo, no serían ni 10 centímetros, por ahí. Era lo que se podía, estaba todo hecho. Claro. Sí, se tenía ni 10 centímetros. Sí, mal no era. No se podía más, estaba todo dicho, estaba medio alquilada, viste. Se echó mal lo que se podía hacer en ese momento. Después tuvo un plan de trabajo en el primer piso. Mejoró mucho, mejoró mucho. Y después, bueno, se trabajaron puertas, se trabajaron lugares donde se fugaba mucho, viste. Que en realidad lo único que se pudo hacer, porque hay un tema, viste el polioletano fandío que estamos hablando. No sirve como acústica, pero el peor es tener un hueco. Entonces, algunos huecos se trataron, viste, cuando se podía poner el anad de vidrio, poníamos. Y en algunos casos, por lo menos, para que no quedara el pasaje, viste, se trató con lo que se podía, que era polioletano, viste, en un buen espesor. Bueno, qué sé yo, empezaste a solucionar algún tipo de fugas, viste. Más los placares, que también era otro lugar donde pasaba. Y pasa en un montón de lugares, de edificios. Hacen un tratamiento del piso y en el placar no. Vos decís, pero, te metés al placar y vos decís, pero, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pasa. Ese tipo de cuestiones, viste. Entonces, por eso es bastante integral el tema de la idea que uno tiene que tener cuando uno va a hacer un tratamiento de acústica. Bien, y otra consideración especialísima que hay es sobre las instalaciones. Hoy, más día que nunca, con los sistemas de lo que son aire acondicionados, ese tipo de cuestiones que, bueno. Ahora vamos a ver ahí dos o tres ejemplos, caños de desagüe. Por supuesto, la tecnología cambió y también ofrece otro tipo de cuestiones, caños que están hechos para, con doble pared, para que no se escuche cuando baja el agua, algún tipo de cosas, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que tenemos que tener en consideración, los plenos o las aberturas, que es lo principal en todo esto. Ahora vamos a ver muchos ejemplos de cuestiones, que uno dice, bueno, solo elemental y... Lo que pasa es que uno a veces no puede tener una dimensión real. Uno dice... Yo a veces digo, es como la humedad, viste. Vos agilaste todo eso y... Ahí va. Y ahí pasa. Y ahí sigue, viste. El sonido es igual. Una mala solución técnica es tirar un montón de dinero y un problemón, si uno no lo resuelve de esa manera. O sea, ¿dónde estaba? Pasamos por los dobles vidriados, por los materiales. Entonces, los materiales, uno puede usar cualquier material. El tema es saber cómo trabaja. Entonces, tener una idea de cómo trabaja y darle una aplicación adecuada. Fíjense, hay... Eso nunca se había hecho, a veces se me ocurrió a mí una vez, porque, bueno, no había plata, era todo un techo que era un canalón, ese antiguo. Y, claro, ¿qué pasaba? Entre canalón y canalón, viste, no había un buen cierre, viste, metías un dedo, así, viste, qué sé yo, no sé. Era un desastre. Entonces, lo que se hizo ahí... Yo digo, mirá, veía la membrana que se llama sound barrier, ¿no? Que esta de sound barrier es vinilo puro, ¿no? Ahora es cara, antes era barata. Viene un rollo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Trabaja como si fuera una lámina de plomo, que digamos, lo óptimo para la acústica. ¿Por qué? Aporta mucha masa y no es rígida. Es lo óptimo eso. Mucha masa, poca rigidez. Bueno, se me ocurrió poner membrana asfáltica, la que se consiguió la de mayor espesor, se puso en un sentido y se puso en otro. ¿Qué se logró ahí? Primero, borrar todas esas fugas que tenían los canalones por ahí. Y después, lo que pasó, que empezó a trabajar todo como un conjunto. Al no tener fuga, trabajaba eso como si fuera una sola cosa que se movía así. Y el poco sonido que salía, era tan apagado, al ser tan hermético, se logró la hermeticidad de eso, y que todo trabajaba en conjunto. Se puso en un membrana en un sentido, membrana en otro. Economía total para lo que es una relación acústica, sin modificar la estructura, sin gastar demasiado, y funcionó. Después hubo algunos que lo empezaron, vieron eso y lo empezaron a usar en forma vertical. Y lo que no tuvieron en cuenta, porque aún esa que se usa ahí, uno sabe que la membrana, viste que con el calor, ¿qué pasa? Donde vos tenés una curva así, empieza a fluir el asfalto, y acá te queda el papel solo, y se rompe, bueno, ese tipo de cuestiones. Bueno, la pusieron en forma vertical, y llegó un momento que tenían papel de un lado, y todo el asfalto tirado en el piso, ¿viste? De hecho, esta que se hizo en el techo, se iba renovando, ¿eh? Se iba renovando porque sabíamos que esto iba a pasar, pero una cosa fue renovar, viste, todos los bordes y todo eso, y el techo era casi claro, no tenía mucha pendiente y funcionó bien. Entonces, un material económico, bien usado, se da buen resultado, ¿viste? Es así, ¿viste? Y después, la otra problemática que tenemos es la transmisión a través de medios rígidos. Eso es tremendo hoy en día, es impresionante. Entonces, todos los ruidos de impacto. No solo lo tenemos adentro del mismo edificio, donde se cae algo, bueno, encima con el doble vidriado empezamos a escuchar el de abajo, el de arriba, el teléfono, el que habla, cualquier cosa. Y después, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos muchas viviendas, tipo duplex. Es impresionante, es una tontería lo que está pasando, que son los puentes acústicos. Digamos, uno tiene un muro que divide las dos unidades funcionales. Ahí está. Suele pasar esto. No, suele no, pasa en el 100% de las cosas. Acá tiene un puntal. Pasó medio metro acá, agarró un puntal acá al techo. Esta es una unidad funcional, esta otra una unidad funcional. Esto encima, ni hablemos, no tiene el espesor adecuado, ni siquiera el ladrillo común, no sé, cualquier cosa. Pero bueno, esto es más solucionable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a generar estos puentes acústicos que son increíbles. Hacen cuenta que viven juntos. Pero no, en serio, no, no. Es tremendo. Ahora la gente un poco más se ha dado cuenta, se ponen los dos de acuerdo para solucionar el tema, ¿viste? Porque ya no va a tener jamás solución a este tipo de cuestiones, ¿viste? Entonces, ojo, esto uno por ahí dice, pero yo he visto conjunto de viviendas, porque vos decís dos viviendas. Pero a veces, sí, es una tira de viviendas, ¿viste? Y tenés esta más la otra más la otra, ¿viste? Esto es un peligro hasta para los incendios. Se prende fuego, uno le pasa por arriba el techo el fuego a la otra persona. Esto no es cuestión de plata, esto es una cuestión, no sé, o sea, no creo que nadie que se ponga a construir, ¿qué puede ahorrar en eso? No sé, me parece que, esto por ahí me parece más que una cuestión de desconocimiento, por ahí que un tema de ahorro, porque eso no tiene mucho sentido. Esto es, yo te diría, hoy tenemos un montón de problemas de estas características, un poquito de conciencia, ¿qué es lo que pasa? El reglamento de construcciones dice que las paredes medianeras deben tener una pérdida X, una pared de 30 centímetros de la ley común, hoy te la daba antes. Ahora, si vos decís esto es medianera, no sé si tiene la característica medianera dentro de la ley, la verdad que no sabría decir si esto cumple las funciones medianeras. Creo que no, porque es común a los dos, son las cosas comunes a los dos. Bueno, se están tratando este tipo de cuestiones, pero bueno, esto es de los puentes acústicos tremendo, es impresionante, y después la otra cuestión que tenemos es cada cosa que se aplica acá. Primero tenemos poca espesor de la pared, tenemos una caja de luz metida acá, que le come no sé cuántos centímetros. O sea que la relación que tiene este tipo, creo que si le pegamos nos pasó una vez, pasamos para la casa de al lado, le volteamos un cuadro. Estas cosas cuando están hechas, a veces, bueno, hay que agujerear, ver y tratar de ir probando a ver qué es lo que va pasando. Y hay más, hay cajas enfrentadas, una caja acá y una caja acá. Y esto está separado por nada. Y lamentablemente, una caja de luz, tenemos una pérdida enorme. Uno ve una caja de luz y no es significativa, digamos, uno dice esta cajita de luz. Pero por ahí pasa todo. Uno ve esa caja de luz y el resultado es, y medio dicen, pero ¿qué hicieron? No, tapamos ahí. Ocurre este tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno mete dentro de la pared. Primero porque debilita la relación y a veces los ductos empiezan a ser los que van metiendo el sonido dentro de esa pared también. Esto pasó acá en Mar del Plata también. Era un comercio. ¿Qué hacen? Acá una terracita hermosa, bueno, de calefacción en el piso, bueno, acá la casa de una persona, ¿no es cierto? Bien. Había, esto era patio. Acá venía el comercio. Que también tenía un bafle puesto así, rebotaba así y le entraba así al vecino. Parecían puestos a propósito las cosas así. Porque generalmente cuando uno se encuentra las personas dicen pero si lo hubieran hecho para ser ruido no lo podrían haber hecho mejor. ¿Qué es lo que pasó? Se solucionó todo este tema, baja el nivel de sonido y seguía viendo el sonido. No nos damos cuenta aquí. Yo un día paso de día, estaba caminando ahí por la zona y me pongo, mirá y veo unos agujeros acá. Mirá así, unos caños de desagüe ahí arriba. Claro, ellos preveían que acá iban a poner un techo, ¿no es cierto? Entonces que el desagüe venía así y estaba el caño metido acá, acá dentro de la pared y este caño abierto acá. Así. Era increíble. Bueno, entre los cuatro caños que había en la longitud de la pared el tipo seguía sin poder dormir, dormía en el living a veces. Esto, se fue a buscar unas tapas de esas para caño de rosca. No sé qué le pusieron, ahora que no se puede ni lo vi. Le pusieron las tapas y este tipo le cambió la vida el otro día. Pero claro, tenía un tubo parecía un órgano de tubo porque esto iba desde arriba hasta abajo y tenía unos cuantos caños puestos en toda la extensión. Y además lo que debilitó esto porque esto también empezó a tener un poco espesor. Entonces hay cuestiones delicadísimas, ¿viste? Porque a vos, yo la verdad que yo no lo puedo creer. Hay gente que va a buscar una solución acústica y le dicen sí, no hay problema, ponemos lana de vidrio, doble durlo, ¿viste? No sé qué más. Sin haber pasado por un lugar a ver qué es lo que hay que hacer. A veces ni hay que poner doble durlo, ni hay que poner nada, ¿viste? Hay mucho, yo tenía un profesor en el industrial que era maravilloso, decía, apliquen el coeficiente de seguridad y nunca el coeficiente de ignorancia porque es carísimo, decía, ¿viste? Pero vos es que no me lo olvidé nunca más en la vida. Pero es cierto, uno lo ve y el coeficiente de ignorancia sale carísimo en este tipo de cuestiones y frustraciones además, las frustraciones que produce. Porque digamos, la persona que invierte para solucionar, primero, siempre esto es una cuestión de conflicto que hay de por medio, ¿no es cierto? Porque nadie hace una relación acústica si no está produciendo la molestia de otra persona. Entonces, ya uno arranca con una situación de conflicto, pone una cantidad enorme de dinero, pone en manos de una persona ese tipo de cuestiones, se alarga el tiempo, no se soluciona, ni les puedo contar. Este dice, no me solucionaste nada y el otro dice, mirá todo lo que hice. Y ahí están, entonces una frustración para todo el mundo, se generan una cantidad de conflictos enormes y todo eso. El buen diagnóstico como el médico, el buen diagnóstico es lo que va a decir cuál es la solución. Es la realidad, de otra manera no puede ser. Entonces, siempre hay que ir y después, como cuando uno va a hacer la casa, yo cuando lo poco que he hecho le dije, ¿dónde la hace? ¿En tal lugar? Hablás con los del barrio y vos decís inundas o alguna vez hasta donde llegó el agua, ¿viste? Porque la realidad es esa, el más viejo del barrio te dice, no, mirá la agua una vez, ¿sabés qué? Llegó hasta acá, te dicen. ¿Viste? Una vez llegó, pero llegó una vez, ¿viste? Y bueno, tomás la precaución y arrancás bien, ¿viste? Y esto también hay que saber la historia de los lugares cuando uno se encuentra con lugares ya hechos es lo más complicado que hay. Es muy complicado. Hemos tenido cosas que yo no sé ni cómo ocurrieron ahí en el centro. Una vez teníamos un local acá, pero estoy hablando de primer centro, ¿eh? Y un día se mete una mecha por acá y encontramos que el nivel del edificio que daba por el nivel de atrás arrancaba por acá. Acá había como un metro. Las cosas no sé, la verdad que todavía no me explico cómo estaba eso así. Pero estaba. Y esto fue un lío, bueno, se terminó solucionando. Ahí trabajó técnicamente bien. Y el otro punto y lo más barato, bajar el nivel de la fuente de ruido, lógicamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cada decibel que nosotros bajamos en la acústica es un ahorro enorme de dinero. Siempre lo primero que tenemos que hacer o bajamos las frecuencias que están pasando, hoy con el equipo sofisticado una persona que pasa música dice, bueno, se mide el nivel de ruido. No dice, tiene tanto decibel. A partir de ahí detectamos la frecuencia. Decimos, mirá, no, este aparel lo único que te pasa son los graves o los medios en general, ¿eh? Nosotros hablamos técnicamente después con el aparato que tenemos y decimos, te pasa tal frecuencia, te pasa tal otro. ¿Qué es lo que pasa? Hoy hacen así. Si no es digital, hacen así, bajan la frecuencia en el equipo y no hay más ruido molesto. Entonces, digamos, la detección del problema es fundamental para que uno va a aplicar. Porque uno por ahí va, acá hubo un comercio que llegó a tener una pared de 80 centímetros de ancho y siguió con el mismo problema y se comió un juicio y tuvo que comprar la casa. Una cosa inconcebible y ahora le voy a contar porque nada, llamó técnico pero de cualquier lado. Una cosa de loco. Ahora cuando vean el trabajo ese que está ahí, que está muy bueno, van a ver lo que pasó. Era, veíamos, sumamos al comercio o acá a la casa. Comercio. Tenía la música, decían yo, mira uno, che, me dieron un ruido molesto. Bueno, había plata en esa época. Lámina de plomo. Dijeron, la lámina de plomo no le pasa nada. Y es verdad. Uno pone la lámina de plomo que hoy es inviable económicamente y hay que pasar una lámina de plomo con la música. Nada. Un otro le dijo, che, no, le ponemos acá lana de vidrio y doble duro cruzado. Pusieron. Mala lámina de plomo que estaba, mala parte que estaba. No se solucionaba el problema de ruido. Traen una empresa de Buenos Aires. Mirá, no te preocupes. Decidió cambiar todos los equipos, le pusieron un equipo súper sofisticado, ecualizaron todas las sondas, la cerraron con llave. El dicho que el otro día había abierto la llave porque no le gustaba cómo sonaba y ya eso no servía más. Y además le agregaron, bueno, este llegó a tener 80 centímetros. Una cosa de loco y lo único que había que hacer era cortar el cimiento acá para que no se le pasara por abajo el piso. 80 centímetros, un gasto enorme, un conflicto, nada más que eso. Digamos, lo que no pasaba por acá, pasaba por acá. Y es así. O pasa por la losa. Ustedes van a ver el programa español que yo ahora les voy a mostrar. que hizo, cuando se reglamenta el código de edificación de España, tiene un apartado muy bueno, muy bueno, con la parte de acústica que tiene un programa que de uso no puede usar cualquiera y que tiene infinidad de materiales. Está muy sofisticado y de fácil uso con todos los manuales, con un montón de cuestiones, ¿no? Donde están especialmente consideradas estas cuestiones. La cuestión es del ruido que se transmite a través de las particiones es esta. Uno soluciona esta y tiene esto y tiene esto. Pero lo habitual, o sea, esto es así en todos los casos. Y ese programa tiene todas las consideraciones en este sentido. Entonces, después yo no les voy a mostrar cómo se usa, pero les voy a mostrar que existe, que se puede bajar y por lo menos creo que los manuales son bastante simples de usar. Pero bueno, este tipo de cuestiones ocurren. ¿Y esto qué fue? Un gasto enorme, un nivel de conflicto, un juicio ganado por parte de esta persona y para poder seguir terminó comprando la casa en valores que no existían. O sea, que eran absolutamente delirantes. Que también hubo un aprovechamiento porque la gente también se aprovecha de algunas cuestiones. Uno los tiene como damnificados y les puedo asegurar que después aprovechan cada situación. También es un tema difícil ese. Bueno, primero se compró la casa. se comió el juicio pero igual se quedaron con la duda. Sí, después se cortó cimientos. Pero era todo pasado por ahí. Y encima el corte, cuando estábamos hablando de corte de cimientos no estábamos hablando de un trabajo demasiado caro ni demasiado de lo podés hacer en una semana, tranquilamente. Ahora van a ver uno hecho acá. Es un estudio de grabación que se pone al lado de un vecino, un chalé marplatense. La persona que lo va a hacer, por supuesto la gente que está con el tema del sonido desde un punto de vista del sonido porque acá hay muchas cuestiones. Nosotros estamos hablando de acondicionamiento acústico, todavía no hablamos de acondicionamiento, hablamos de aislación. Pero hay gente que es muy sofisticada con respecto a los equipos que maneja, sabe cuántos decibeles hay acá, manejo de frecuencia, bueno, son expertos verdaderamente en eso en lo que es el manejo del sonido y de pronto cree que lo que él sabe trasciende al resto de la acústica. Bueno, entonces ¿qué hacen? Dicen, bueno, voy a hacer un estudio de grabación, me voy a aislar del vecino, hace la aislación con los materiales que dice, disponible, que dice la regla que hay que usar, lana de vidrio, doble durro y del otro lado le pone un phonack determinado para no tener rebote y tener una buena calidad acústica en el interior. La mala aplicación de eso van a ver las consecuencias que tuvo después. Hubo un gasto enorme, mal hecho, que después derivó, bueno, aunque se tuviera que hacer un trabajo mucho más profundo, con los mismos materiales que él había usado bien puesto y algunas cositas más que se fueron haciendo. Pero en primera instancia, siempre que estamos tratando un tema de acústica, tenemos que ver, bajar el nivel de ruido de lo que está generando el ruido y después ir viendo hay un sistema que se llama Boxing Box que se encaja dentro de la caja bastante simple de entender que es, digamos, estar desolidarizado de cualquier tipo de vecindad o de cualquier tipo de cosa. Cuestión que imposible en un edificio o en un montón de cosas. En un diseño original de una sala o alguna cosa por el estilo uno generalmente lo va a hacer. Pero uno se encuentra generalmente con obras hechas, no te encontrás con los que te dicen che, me haces tal cosa, ¿viste? O sí. Y ahí por ahí un poco la charla está un poco de concientización de cuestiones simples que podemos ir viendo y decir, bueno, no soy en el parto en acústica pero tomo este recaudo con respecto a esto. Hoy los, esta posibilidad de tener quinchos los edificios, no les puedo contar lo que pasa con todo eso, ¿no es cierto? Porque no se toma ningún recaudo. Creo que uno o dos edificios que los vi que los llamaron por otra cosa a la persona y que estaban, había tenido todas las consideraciones del caso. No solo de los horarios sino de cómo se había tratado el piso para que no llegara abajo, como era una serie de cuestiones. Levantaste la mano y no sabía qué me iba a decir. ¿Tiene una losa continua? Sí. ¿Hay alguna selección? ¿Muy difícil? No. Depende. En la losa pasa esto, generalmente. Vos tenés losa, ¿no es cierto? Bueno, primero, el primer punto es que no llegue la losa al sonido. Entonces ahí, igual que la columna. No llega a la columna, listo, no llega a la losa, lana de vidrio, cero raso, no llegó. Pero si llegó, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está liquidado por la velocidad de los hierros, la velocidad de transmisión del sonido en el hierro. Acá hubo otro comercio que creo que, para que se den una idea, hizo un techo de doble liquididad hermético gigante. o sea, no habían escatimado nada en acústica, pero nada. Trabajaban con presupuesto, no sé, con presupuesto trabajaban porque eso ya, no sé si se podría hacer hoy en día. ¿Qué es lo que le pasó? Hicieron la aislación en la pared, acá en el edificio, ¿sí? Bueno, acá se gastaba toda la plata a aislación y esto todo doble vidriado. Impresionante, creo que hasta era móvil, ¿no? Entonces, había sido un edificio viejo, estos eran perfiles de metal sobre columnas de metal, ¿sí? Entonces venían estas perfilerías. ¿Qué pasa? Ellos hicieron acá un trabajo de acústica impresionante, pero era problemática a un extremo. ¿Qué es lo que pasa? Pegaba el sonido, imagínense lo que eran las perfilerías de hierro, era como tener un transmisor directo al edificio de acá al lado. ¿Quién le entraba al edificio de acá al lado? Los volvió locos esta gente de acá al lado. Y lo único trabajo que había que hacer por ahí más importante era aislar estos hierros, encajonarlos y que el sonido no pegara contra el hierro y hubiera sido una buena solución. Pero bueno, el gasto estaba hecho, no había más plata, el problema con los vecinos y bueno, terminó cerrado. Por eso también hay que ver muy bien cómo son todas estas cuestiones, porque acá fue caótico este tema. Hubo un gasto enorme y mal aplicado por una tontería casi. Pero bueno, fue tremendo ese lugar. Creo que ahora hay un salón de fiesta infantil, no recuerdo. Esto fue tremendo. No se escuchaba en la casa del vecino y no podía creerlo. Sí, sí, pero ¿sabés lo que pasó? El gasto había sido tan enorme en todo esto que no había un resto económico ahí en ese momento, que no era un trabajo tampoco tan grande con respecto a lo que era el comercio, pero bueno, era una cuestión, viste, que no... ¿no sé? No sé. Digo, micro analizado, pequeño invierno adentro... Grande transmisor, de todo lo que es rígido, viste, un grato, nosotros hoy, y a velocidad enorme. Mucho más rápido que el gorro por el aire, el hierro, el tema es muy difícil. Ahí ya tenés que cortar, ya tenés que buscar otro tipo de cosas. Cortar. O cortar la losa si es que es posible cortarla, porque son cosas que te las encontrás ya hechas, y si no podés, tenés que hacer ese otro tipo de solución que es tratar de que el sonido no llegue a la losa. ¿Cómo? Y si es un piso, tenés que levantar el piso, tenés que poner lana de vidrio y poner el piso de por arriba. Perdón, y te voy a decir una cosa, y con muchísimo cuidado de cómo lo haces, muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque vos tenés una pared y tenés una losa, pero acá tenés que hacer bien las cosas, porque si deciste mal ahí, lo demás no te sirve nada. Si cae algo, sí, bárbaro, te lo va a aislar, pero el sonido va a correr así, probablemente. Entonces, este punto de conflicto, acá hay que levantar la alineación por acá, ¿entendés? Y lo que es propiamente, ¿cómo se llama? El piso, digamos, la última carpeta, lo que uses, nunca puede estar tratando esto. ¿Viste? Y después tenés otra cuestión, lo que son losas, altos concentradores de energía. Todas estas cosas me parecen tontas, pero son complicadas. Otro me preguntaba por qué sería, ¿no? Y ahora, mirando esto que estaba haciendo, ahí más o menos creo que debe ser así. Cuando vos tenés ángulos de 90 grados, estos son concentradores de energía enormes, 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 una cosa increíble. Vos matás, pones lana de vidrio acá y hacés un ángulo de 45, es increíble lo que la cantidad de cosas se solucionan. Yo creo que tiene que ver, está abierto, viste, cuando uno, vos tenés dos formas, digamos, si vos tenés la forma, depende de ese cóncavo o conversa, digamos, esto es como que rebota y manda todo un foco, ¿no es cierto? El rebote el rayo. Cuando vos tenés esta forma, rebota y sale para allá, es un difusor, como que esos hombos que vemos en los teatros. Yo creo que tiene que ver con esto, seguramente el rayo debe incidir acá y acá se generan unos ecos ahí tremendos, pero es increíble, ¿no? Vamos a darle esto y es una solución facilísima, ¿eh? Facilísima. Una vez tuve una consulta y yo no sé si se habrá solucionado porque la verdad que yo la gente no la conocía, no sé ni cómo llegó a mí siquiera. Creo que estuvimos charlando un rato, yo de hecho después le dije, si el caso pase, aunque sea pasado, es un rato que había pasado. Creo que esta gente había usado Aldrillo, me parece que era un edificio Aldrillo, ¿viste? Habían usado Aldrillo cuando tenían la loza acá y creo que tenían un conflicto creo que era un departamento importante, me parece que sobre el color, no recuerdo bien cómo era y parece que se escuchaban como si estuvieron los dos en la misma casa y digamos, digamos, Aldrillo en su calidad acústica de laboratorio y todo, digamos que no debería de existir este problema, pero tenía que ver con una parte constructiva según lo que yo, sin ir a lugar, calculo que se debe a solucionar, no sé, pero ¿qué me acuerdo de una vez que en la facultad cuando presentaron este producto que es más viejo de lo que nosotros pensamos, que ahora se está usando, yo recuerdo, pero mirá, vos estás estudiando y recuerdo que esto no podía llegar hasta la loza, ¿no es cierto? Y acá necesitaba una junta. Entonces me dijeron Aldrillo, yo le dije, que no sé, por él lo debilitaron con alguna caja, con algo, ¿viste? Pero pensé que no sería eso y me acordé de esto, ¿viste? Y creo que le pregunté a esta gente qué pasaba acá y creo que habían seguido la regla de lo que decía de la colocación de este elemento y acá se había puesto este copo, una cosa por el estilo. Y eso y nada es lo mismo que decir que tengo una ventana con el vecino, ¿viste? Y charlamos, porque la verdad ¿qué es eso? Así a mi primera instancia lo que se me ocurrió es primero usar una goma de alta densidad porque, digamos, la junta tenía su razón de ser, seguramente constructivamente y después generar acá, no sé si algún tipo de mocheta, moldura, bueno, no sé, bueno, de una cuestión estética y todo eso y tratar de que el sonido no llegara acá, ¿viste? Con un relleno en la nave de los dos lados y no sé, porque yo a esa gente después no la vi más, pero me parece, oye yo le dije, bueno, hacemos eso si no voy a ver el local y se los veo, el departamento y se los veo, pero capaz que han logrado la solución nunca más, no sé ni de qué edificio no tengo mucho dato, pero seguramente se vea solucionada, debe ser una cuestión así por el estilo, se me ocurre, no sé, no sé cómo se volveré, sí, cortamos, sí, y ahora después vemos cuestiones que pasaron en Mar del Plata que están documentadas, está lindo, listo, ¿no? no sé, no sé, lo okay, no sé, nocedo, Gracias por ver el video.